muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver my hand in single valley es un jueguecillo de tinny buil y bueno vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal el juego ha salido hace ya un año pero me han facilitado un código ahora y la verdad que me llama relativamente la atención me parece así como un estilo pixel art relativamente curioso vamos a ver unos primeros pasos unas impresiones y demás como veis tiene español y la verdad que quiero ver qué es lo que hay porque es hiper random pero en sí es es precioso ya digo es rollo pixel art es como un superhéroe y tiene que salvar la ciudad no sé ahora mismo lo que tenemos que hacer tío es errando en total lo que es que no sé tengo que hacer tío he muerto abre la lista de tareas pendiente vale ah mira podemos girar y todo what the fuck ah podemos arrastrarlo vale 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 i know it vale 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 con esto hoy ya debería tener más cakecas perfecto pero primero debería ir a ver a mamá el juego tiene 2000 millones de coleccionables es una auténtica locura os lo digo ya por eso no me planteo ni un ni un platino porque el nota tiene 2000 millones de coleccionables pero el juego tiene la polla tiene rollazo bueno mira ya que hace bueno ahí fuera porque no te tomas un descanso y lo compras tú misma me quedan demasiados platos para lavar voy a ayudarte en algo pues sí el perro ha hecho sus cosas en el patio mamá está de caída quizá vayan conmigo madre mía tío ¿qué es esto tío? vale ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? pero no te has lado haciendo una barbacoa qué bueno tío será mejor que no recoja esto directamente con las manos vale ¿y qué hago tío? ¿y qué hago tío? y yo que no caigan más ahí hijo puta y sigue cagando ahí en nota ¿qué está haciendo tío? ¿qué está haciendo tío? ¿qué es esto tío? qué paranoia de juego loco no caigan más ¿eh? y sigue cagando tío que me dejes loco ya que no caigan más tío psicópata vale hay una más aquí efectivamente vale ya está bien no caigan más gracias por la ayuda ¿apunto de la labor de doméstica en turistas de tareas pendientes? vale ¿qué hago ahora? ¿y este hombre qué? ¿un borracho o qué? Azargo ayúdame más hija puta te reviento vale me piro ¿no? no sé qué tengo que hacer me encuentro los medicamentos de Jack están ahí arriba tío ¿cómo me subo? y como ahí está ¿no? vale esto es leche una cucaracha muy bien ok está rayando tío ¿eh? ¿qué coño hago tío? me paga la puta tele al carajo vale ya le he dado algo al niño encuesta los medicamentos de Jack pero si ya lo he bueno le puedo dar una cervecita ¿no? esos son buenos medicamentos ¿no? que creo que se me ha caído ahí detrás tío no sé qué tengo que hacer tío ahora mismo primer coleccionista ¿esto qué es? encuentro tu primer coleccionable ah que los demás no eran coleccionables ok madre mía ¿dónde están los medicamentos tío? me piro hostia qué paranoia tío y los medicamentos y los medicamentos ¿dónde cojones los busco tío? es que no sé dónde están los medicamentos de Jack tío me voy para arriba tiene que estar por aquí ¿no? claro aquí están los medicamentos carajo pensaba que ya había visto todo arriba dame la cucaracha venga para ti porque no tío que tengo tus medicamentos gilipollas mete a tu hermanito a la cama venga tío ahora resulta que soy yo el que tengo que hacerme cargo de la gente tío fucking hermano venga a la cama ahí vas las pautas son bastante claras despídete de Murphy despídete de mamá venga despídete de papá despídete de mamá despídete de Murphy ah vale del perro coloca el cebo coloca el cebo haz que papá se vaya a la cama ¿qué tengo que hacer tío? que cebo loco ha pasado se ha levantado ¿y ahora qué hago? ¿y yo? eso tengo que hacer tío con el nota con el borracho ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hago tío? ¿qué hago tío? no sé ¿qué tengo que hacer tío? no sé ahora mismo que tengo que hacer gente vamos a dejarlo por aquí probablemente el juego no es difícil ¿vale? simplemente que es un poco random es como una aventura gráfica un poco una aventura gráfica un poco rara vale vale ya me he despedido ¿no? de mamá también ¿no? haz que papá se vaya a la cama tío ni idea gente vamos a dejarlo por aquí os voy a decir simplemente quería mostraroslo la verdad que el juego a mí el arte que tiene el pixel art antiguo me encanta y realmente bueno simplemente para que lo conozcáis que es bastante curioso el juego salió hace un añito por ahí y espero que os haya gustado si os ha gustado pues dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal cualquier tipo de interacción así que nos vemos en los próximos vídeos adiós chau un montón de